Sí, en ese aspecto contento, contento porque se han ido logrando los objetivos paso a paso que tenemos trazados. Pero muy triste, muy triste por Edgar. Deseamos una pronta recuperación. Muy bien, ahí estaba la palabra Jesse de Isar Mirraji. Por un lado, contento por la victoria, claro, pero triste por la grave lesión que sufrió uno de sus jugadores. Y para eso vamos a saludar en México a Eduardo Lalo Camarena, que nos va a contar cómo fue, qué pasó con el joven Andrade. Y sobre todo también preguntarte si tiene razón Franco, que candidatea a Cruz Azul como serio aspirante al título, dijo. Yo no estoy tan seguro. Lalo, ¿cómo estás? Un saludo, Andrés. Un saludo para Jesse y para todo el público aquí en Telemundo. Bueno, yo creo que Cruz Azul no ha sido el equipo espectacular que quiere la gente, pero yo lo veo sólido. Me parece que es un equipo que no hay que descartar. Ya está en las semifinales y en la liguilla todo puede pasar. Yo creo que Cruz Azul tiene posibilidades de lograr el título, que no consigue desde hace casi 10 años. Y lo de la lesión del joven Andrade, pues una jugada totalmente desafortunada. Aquí la vamos a ver. Él solo se provoca la lesión porque se le queda prensada, el pie derecho se le queda prensado en el césped. Se atora Andrés, se atora Jesse y es una lesión realmente espeluznante. Una acción que desafortunadamente lo va a mantener fuera de circulación, pues por lo menos unos cinco meses a este muchacho que afortunadamente tiene 18 años y que podrá recuperarse ahora con todos los avances médicos, podrá recuperarse. Pero es una lesión, una lesión de cancha desafortunadamente. Y este muchacho además de que no puede jugar con Cruz Azul, se pierde además Andrés, se pierde el campeonato mundial juvenil en donde iba a representar a la selección mexicana. Y además significa un golpe anímico muy fuerte por lo que representaba este joven que venía haciendo sus primeras armas en primera división. Lo mismo, muy abatido a Isaac Mirraji por este momento de uno de sus jugadores. Sí, una lesión totalmente accidental. No hay falta, no hay mala fe en la entrada del defensa de los tecos. Él se atora en el césped y desafortunadamente hay fractura del tobillo y fractura de Peroné. Más adelante regresaremos con las chivas y los tigres en la continuación de la liguilla del fútbol mexicano. Muchas gracias Lalo por toda esa información. Estamos al tanto del informe en breve aquí en Titulares Telemundo. Mientras tanto tenemos acción.